La guerra abierta el pasado lunes entre Sofía Álvarez y Carlos Bernabé parece no acabar. La formación Cambiemos Orihuela emitía anoche un comunicado en el que contestaba a las declaraciones realizadas en la mañana de ayer por la Edil de Turismo Sofía Álvarez sobre su declaración de bienes. Para Carlos Bernabé, con el que hemos contactado esta mañana desde los servicios informativos de esta casa, nada ha cambiado su situación. Según el portavoz de Cambiemos, existen grandes defectos en la declaración, ocultación de información relevante y una peligrosa incompatibilidad de intereses público-privados. Entendemos que los motivos que dieron lugar a nuestra denuncia se mantienen vigentes. Sigue faltando información relevante en la declaración de bienes, en la medida en la que no declaró el porcentaje de participación y no declaró el impuesto de sobresociedades como marca la ley de bases de régimen local y se mantiene vigente el motivo de la denuncia que no remite solo a si el legal o no, sino a si es ético porque nosotros lo que denunciamos también es que más allá de interpretaciones de la ley, lo que entendemos es que hay un conflicto de ética política cuando colisionan intereses del mundo empresarial en el que ella se enriquece con las áreas que ella gestiona. Ella gestiona turismo y gestiona nuestras playas a la vez que se beneficia con empresas privadas en un sector que depende directamente de cómo se gestiona el turismo y las playas. Entendemos que los motivos de nuestra denuncia se mantienen perfectamente firmes, entendemos que tiene que elegir o un mundo o el otro y entendemos que Emilio Vascuñana, si ella no elige, tendrá que elegir por ella. Pero nos preocupa mucho ver cómo el PP cierra filas y ante problemas como estos, en lugar de intentar resolverlos, mejorando la transparencia y mejorando la participación, lo que hacen es protegerse a sí mismos y de alguna manera fingir que no pasa nada. Por nuestra parte mantenemos nuestra denuncia y mantenemos el problema que señalamos. Al Grupo Municipal de Cambiemos Orihuela le parece muy peligroso que una persona que tiene múltiples conexiones con un entramado empresarial ligado al turismo y la construcción, sea la que gestione precisamente turismo y nuestro litoral. Según Bernabé, las acusaciones no son por el mero hecho de ser multiempresaria, sino por no querer elegir entre gobernar lo público o hacer negocio en lo privado. Insiste en que no se trata de si esta incompatibilidad es legal, sino si es ética. Desde los servicios jurídicos de Cambiemos Orihuela continúan estudiando las posibles acciones a emprender contra Edil Sofía Álvarez, tanto legales como políticas. Tenemos que estudiar el recorrido jurídico que pueda tener esto. Insistimos en la vía política. Lo que sí que ya adelantamos es que ahora el área de turismo va a estar triplemente fiscalizada por nosotros en la medida en la que percibimos un conflicto de intereses que puede dar lugar a cosas que no queremos que sucedan. El PP tiende mucho a decir eso de el que la hace la paga. Nosotros preferimos evitar que alguien pueda hacer nada y que haya que pagar nada porque por el camino se pierden recursos públicos. Así que como mínimo una fiscalización más fuerte van a encontrar. Carlos Bernabé también ha querido responder a las afirmaciones de Álvarez tras afirmar que era una de las concejales más transparentes del consistorio. Yo no tengo tiempo material para fiscalizar todos los expedientes, ni siquiera de una concejala. Yo como mucho he fiscalizado en la famosa feria de Londres en la que faltaba todavía incluir muchísima documentación en el expediente. Con lo cual yo no puedo felicitar a nadie por algo que ni siquiera está terminado. Así que yo creo que busco una escapatoria fácil que no tiene ningún sentido.